Y es de rey, para que les guste Tengo la cabeza, tengo lo que siempre soy Tengo mi inmensa fortuna, desde que te encontré Tengo mi futuro en las manos Tengo el corazón a tus pies Tengo lo que tanto esperaba Desde que te encontré Yo nací para ti Por eso es que hoy te vine a pedir Cásate conmigo hoy Caminemos de la mano Cásate conmigo hoy Quiero estar siempre a tu lado Eres el amor de mi vida Cásate conmigo Cásate conmigo Caminemos de la mano Cásate conmigo hoy Caminemos de la mano Cásate conmigo hoy Caminemos de la mano Cásate conmigo hoy Cásate conmigo hoy Quiero estar siempre a tu lado Eres el amor de mi vida Es el amor de mi vida, cásate conmigo Muchas gracias ¡Bravo! 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 Quiero un fuerte aplauso para estos dos chicos Pásenlo al sector, muchachos Bueno, entonces, escuchamos la crítica del maestro Gilberto Cabello ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, donde lo triste! Voy a empezar con Juan Manuel Fue una actuación muy buena La canción fue muy buena, buena interpretación Tienes un estilo muy bueno, muy propio También quiero decirle a José Alonso Bueno, él maneja muy bien el escenario como se pudo ver Se mete bien con la gente y eso es importante para todos los artistas Y aparte, pues, tu tema también estuvo muy bueno Y bueno, pues, te puedo decir que mi voto es para José Alonso José Alonso tiene el primer voto de parte del profesor Gilberto Por supuesto, nos vamos con el voto de Sari Nevarez Muchas felicidades a las dos Otra vez vamos a empezar con aquello de por qué yo... Pero bueno, así son las reglas, hay que elegir a uno Y yo me quedo con Alonso Alonso tiene el segundo voto y escuchamos el voto de Miquel Igual, nada más un consejo para los dos Yo creo que los dos tienen muy, muy buen manejo de silico Simplemente, José Alonso le voy a subir un poquito, medio tono a la pista O sea, que me has tocado con medio tono arriba y te voy a dar mucho Pero los dos muy bien y felicidades Ok, muy bien, entonces, José Alonso Pasaste el siguiente fin de semana Juan Manuel, te esperamos al final Espero que seas salvado por tus votos También les mencionamos que la urna aquí se encuentra a un costado de las bocinas Ya pueden pasar a depositar sus votos Les recordamos que es muy importante los votos Gracias por ver el video Gracias por ver el video